Señor, Tú que lo ves, que hablas con Él, dile que le amo, dile también que se han cumplido las profecías que Él me dijo ayer, dile que le estaré esperando con los brazos abiertos que creo en Él, dile que extraño su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa voz, dile si para otros no eres apóstol, para mí lo eres, que aunque yo tuviera diez mil años, será Él siempre, mi Padre nació, dile que le estaré esperando con los brazos abiertos que creo en Él, dile que extraño su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa voz, Señor, dile también que siempre le perdimos, vuelva pronto a casa, dile también que Él es mi ejemplo, mi gran maestro, mi gran inspiración, dile que le estaré esperando con los brazos abiertos que creo en Él, dile que extraño su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa voz, que ahora más que nunca se ha fortalecido, aún más mi fe. ¡Gracias!